consternación en soacha luego de conocer el asesinato de una joven en la vereda chacoalta en zona montañosa de ese municipio el cual habría ocurrido antes de semana santa según datos preliminares una mujer habría contratado los servicios de un asesino para cometer un macabro hecho arrebatarle del vientre a una mujer embarazada su bebé pues la autora intelectual habría perdido su hijo dos meses atrás un menor un bebé de 37 semanas y fue extraído y fue vendido por 15 millones de pesos la autora intelectual ya está a las rejas y confesó y aceptó todos los cargos según reporte de las autoridades en labores de patrullaje en el barrio san nicolás la comunidad alertó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer desnuda y con una abertura en el vientre asimismo sobre una herida de gran magnitud en su cuello ya tenemos una orden de captura contra el autor material y la señora según información que nos ha dado la autora intelectual se librarán nuevas órdenes de captura próximamente de momento las autoridades están investigando los móviles y las características de tiempo modo y lugar de este homicidio la comunidad está conmocionada hace mucho tiempo no se presentaba un crimen de estas características el bebé quien está con vida está bajo protección del instituto colombiano de bienestar familiar